Sí, competimos otra vez en el torneo de Tigrecito el 9 de julio de Rafaela. Fuimos con categoría 2001 y 2003. Así que bueno, sí, contentos, como vos decís. Bien, nos fue bien. Y bueno, estuvimos en una estadía tres días allá, una estadía muy buena. Así que la verdad que la pasamos bárbaro. Nos tocaron días muy buenos. Y bueno, fue un grupo de 50 personas aproximadamente, unos 26 chicos, jugadores. Y entre unos 25, 26 padres también. Así que bueno, la verdad que tuvimos una estadía muy buena allá. Estamos hablando de un número importante. Sí, sí, la verdad que sí, ya lo sabíamos. Por eso nosotros cuando hablamos con esta gente le pedimos un alojamiento amplio como para meter a todos. Así que bueno, tuvimos, la verdad que nos brindaron un alojamiento bastante bueno. Así que estuvimos muy cómodos. Así que, como ya te dije antes, pasamos unos días muy buenos. Bien. En lo estrictamente deportivo, contanos los rivales de turno y cómo fueron cada uno de los encuentros. Bueno, te comento la categoría 2001. Tuvimos un torneo, vamos a ser sinceros, regular. Llevamos muchos chicos 2002, porque 2001 sabemos que nosotros tenemos pocos. Y había dos o tres que estaban de vacaciones. Y 2002 también teníamos algunos de vacaciones. Así que hicimos un rejunte. Y bueno, pero fuimos a competir igual. Y bueno, pasamos a la primera fase. Quedó el objetivo, clasificar. Clasificamos tercero a la Copa de Plata. Y bueno, teníamos expectativa de ganarla. Pero bueno, no pudimos. Perdimos en cuarto de final. Perdimos contra un equipo de Santa Fe. Pero bueno, la expectativa era que los chicos compitan. Para tratar de ir armando lo que es novena para el año que viene. Así que, pero bien. No conforme, muy conforme con resultados. Pero bueno, sí, si es el maestro deportivo, muy conforme con el comportamiento y la estadía de los chicos ya. Bueno, la 2003, sí, bueno, todos saben, bueno, se logró el título. Por ejemplo, jugamos el primer día contra un equipo de morteros, donde ganamos 4 a 0. Eso fue el día sábado. Y el sábado a la tarde jugamos contra un equipo de Bella Italia. Donde sí, fue un rival accesible, donde ganamos 6 a 0. Bueno, después el día domingo jugamos un solo partido a la mañana contra Esportivo Norte. Empatamos 0 a 0. Y bueno, ahí clasificamos primero en la zona. Y estuvimos todo el día domingo a la tarde libre. Así que hicimos una recorrida, fuimos al circuito. Justo estaba el TC 4000 corriendo las finales. Así que los chicos, bueno, se divirtieron viendo una carrera de TC 4000 también. Así que la pasaron barbara. Hay chicos que no conocían el circuito, no conocían autos de carrera. Y bueno, la verdad que la pasaron bien. Y bueno, el día lunes jugamos a la mañana con 9 de julio de Rafaela, donde ganamos 3 a 1. Después jugamos a las 3 de la tarde con Atlético de Rafaela, donde lo vencimos 1 a 0. Y bueno, la final jugamos con Crespo de Entre Ríos. También terminamos 0 a 0. Y bueno, vencimos a penales. Esta vez nos tocó a nosotros vencer a penales. Y bueno, los chicos lograron el objetivo que se habían propuesto ellos antes de salir. Así que bueno, contentos, muy conformes. Ya te digo por los resultados, pero aparte del resultado, todo lo que ellos vivieron allá, estar 3 días lejos de su papá, algunos con los papás, otros solos. Son chicos de 10 años, había 2 chicos 2004. También la verdad que estuvieron acorde a las circunstancias, con ningún tipo de problema. No es fácil a veces estar 3 días con 30 chicos allá y no tener ningún tipo de inconveniente, pero la verdad que ninguno. Y bueno, ya los papás, 25, 26 padres, gente de Pueblo Casa, estar ahí alentando a los chicos, compartiendo, haciéndoles la comida. La verdad que yo me vine muy contento, ya te digo, a margen de los deportivos, pero en la parte social, de amistad, de compañerismo, de relaciones con otra gente. La verdad que estuvimos en una estadía, pero muy, pero muy buena. Son como 5 o 6 años que vamos, ya estamos más que conocidos. Y bueno, nosotros después hablando con gente de Rafaela y gente de acá, de la zona que estaba el Expreso y Trebolense, que nos encontramos allá también. Y bueno, estuvimos charlando con ellos también. La verdad que había gente de ahí, dice, no, le van a ganar el Atlético de Rafaela. Y el Atlético de Rafaela es muy difícil. Y ya se conocen, porque siempre se encuentran a semifinales o finales y siempre fueron torte y torte. Y bueno, esta vez le ganaron muy bien los chicos. Jugaron un gran partido, corrieron, metieron, jugaron, hicieron un golazo espectacular. Tocaron 3 o 4 veces y cambiaron de lado. Entró Facundo por otro lado solo, definió muy bien. La verdad que hicieron un torneo muy, 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 muy bueno. La verdad que había gente de ahí, de otra gente que no conocíamos y se escuchaban que hablaban. Y Hernán me los comentaba después de cada partido que la gente hablaba del equipo de americanos, lo bien que jugaban estos chicos. Así que bueno, un orgullo muy grande para ellos. Yo todo más, te decía, el último partido, digo, hagan un por ustedes, por el club, por los papás, por el sacrificio que les merecen. No es fácil viajar, dejar trabajo, dejar la casa, cuesta. Los chicos pusieron dinero, los papás también allá colaboraban con las comidas. Es un sacrificio muy grande, pero bueno, yo creo que vale la pena. Es el camino que nosotros elegimos hace unos años y bueno, creo que nos está dando frutos. Pero bueno, esto no termina, esto es un granito de arena que se agregó nada más, un camino largo. Pero bueno, hay que seguir trabajando, no queda otra acá. ¿Tienen algo pensado ya como agenda para un futuro de otros torneos? Sí, en agosto tenemos Atlético de Rafaela. Hablamos justamente allá con gente de Argentina de San Carlos, que ya confirmamos categorías para viajar. La gente de Crespo después de la final nos quedamos charlando. Sacaron chicos con las banderas de Crespo y de Americano fotos, estuvimos charlando, dialogando. Nos invitaron para el diciembre, creo que es 4, 5 y 6 de diciembre. Dice, nosotros vamos al de septiembre a ustedes y ustedes miran a nosotros. Pero bueno, Crespo queda 300 kilómetros, así que no sé. Las ganas están, pero bueno, hay que hablar con los papás y ver. Y bueno, sí, encontramos gente de otros lados, que también de Colón de San Justo trajimos una invitación. Así que bueno, veremos. Ahora lo más pronto creo que es agosto Atlético de Rafaela. Y después veremos más adelante, está el Vale Sanito, que también tenemos la confirmación. Conseguimos un cupo, así que vamos a ir con una categoría. Y bueno, y después argentinos de San Carlos y ver con estas dos gentes de Colón de San Justo y esta gente de Crespo, si se puede hacer algo, si se puede viajar. Ojalá, y si no, bueno, queda un poco lejos.